Bueno, primero quiero contarles que ya superamos las 50 toneladas de la nación. Ustedes saben, casi todos, cuál fue el origen de Conducirlo a Conciencia. Hace 9 años, nuestros hijos hicieron un viaje solidario a la provincia de Chaco. Cuando estaban volviendo para Buenos Aires, el chofer de un camión totalmente borracho los chocó de frente y murieron 9 de los chicos y una de sus profesoras. A partir de ese momento, los papás de los chicos fallecidos y muchos de nosotros decidimos no quedarnos solamente con la bronca y con el dolor de lo que pasó, sino ponernos a trabajar para tratar de que cada día mueran menos gente y que tengamos menos víctimas inútilmente por esas tragedias que son evitadas. Como el viaje que hacían los chicos era un viaje que tenía como objetivo la solidaridad, decidimos juntar los dos temas, el cuidado de la seguridad vial para que haya menos muertes y la solidaridad. Es así que desde el año 2007, o sea, un año después de pasar a esto, se declaró Día del Estudiante Solidario. Y cada año venimos haciendo estos recitales por la solidaridad y por la seguridad. Entonces, este año decidimos invitar a compartir con nosotros unos minutos a un gran referente argentino que es una persona que es un verdadero referente a nivel mundial de la lucha contra el hambre, de la lucha contra el voluntariado y básicamente por la responsabilidad social. No los quiero aburrir mucho, no les podría contar todo el currículum, porque estaría a media hora. Así que les voy a contar solamente unas poquitas cosas acerca de quién es el doctor Bernardo Fritzberg, a quien voy a presentar ahora. Bernardo es asesor especial de las Naciones Unidas, de UNICEF, de la FAO, de UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT y otros organismos internacionales. Es autor de más de 60 obras, entre las cuales está Ética para Empresarios. ¿Por qué las empresas y los países ganan con la responsabilidad social empresaria? Ha escrito primero la gente, junto con el premio Nobel de Economía, Amir Cacén, cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad. Asesoró a gobiernos, a empresas, a alianzas públicos-privadas, a organizaciones de la sociedad civil de más de 30 países. Hoy por hoy, es el principal asesor en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social del presidente de la República Dominicana, del presidente del Paraguay. Es el asesor principal de la elección mundial del programa Escolas, creado por el Papa Francisco. Tiene escena de doctorado honoris causa. Ni les cuento todos los premios, porque si no, no me da toda la noche. Pero el grota es que se obtiene la orden al mérito civil de España, la medalla presidencial de Guatamara, el premio del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires. En 2006, el entonces Cardenal Bercoglio, hoy el Papa Francisco, le otorgó el premio a la trayectoria de la Iglesia Católica de la Argentina, junto a su educado. Y fue designado, ciudadano de Buenos Aires, y visitante ilustre de muchas ciudades de diversos países. La verdad que es un gusto, Bernardo, tenerte acá con nosotros. Es un momento para metérselo adentro del alma. Cuando dicen que los jóvenes son frívolos, que no les importa lo que pasa alrededor, que son pasatistas, cuando dicen todo eso, no vieron lo que yo estoy viendo. Muchas gracias. Lo voy a contar en todos lados. Voy a contar en todos lados que acá en el Luna Park, en este momento, está ardiendo una llama de solidaridad. Están ustedes... Están ustedes acompañando a estos padres que son un ejemplo para toda la Argentina y mucho más allá de la Argentina. A estos padres que convirtieron el dolor en algo tan importante como tratar de educar para que no suceda, educar el cuidado, la prevención vial y al mismo tiempo continuar esto que ilusionó a sus hijos, la solidaridad social. Y hoy están acompañados acá de ustedes miles de jóvenes, hay acá miles de jóvenes, que pueden juntar la música, la mejor música del país, del continente, probablemente junto con la solidaridad y junto con estas 50 toneladas por ahora. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando dicen que la música rock y los músicos de rock están vinculados con una vida alegre y cosas por el estilo, no saben que todos los músicos célebres que hoy ustedes están escuchando, están haciendo esto todos los años desde que sucedió la tragedia en forma absolutamente voluntaria. Cuando dicen que no se puede cambiar el mundo, no vieron lo que yo estoy viendo. Hay que cambiar el mundo, chicas, muchachos, hay que cambiarlo, porque todos los días mueren 17.000 chicos por causas totalmente evitables. Mueren por hambre, por desnutrición. Hay 800 millones de personas desnutridas en un mundo tecnológicamente súper avanzado, pero inmoral. Mueren por falta de agua potable, tienen que tomar agua contaminada. Mueren porque no tienen instalaciones sanitarias, un baño. Hay 2.400 millones de personas en el planeta que no tienen un baño. Cuando un niño pequeñito no tiene un baño, no tiene agua potable y está desnutrido, su riesgo de morirse es muy alto o su riesgo de quedar infectado de enfermedades que si no, no le llegarían de ninguna manera. son 17.000 por día. Es la noticia que no salió en el diario de ayer, en ningún diario de ayer, porque no es noticia. porque esos chicos no tienen lobbies. Tienen algunos defensores que están acá, como Juan Carlos, un argentino eminente. Tienen hoy un defensor que es la figura más querida del género humano, el Papa Francisco, que está hablando en nombre de ellos y son los principales tribunas del mundo. Pero para cambiar esa realidad, que desde ya es cambiable, no hay ningún derecho a que mueran 17.000 chicos por día. Para cambiar eso nos tenemos que mover todos y especialmente ustedes. Ustedes que vinieron acá en nombre de la solidaridad, ustedes que están llenos de ideales. La juventud no es el futuro. La juventud tiene que cambiar las cosas, es tener el presente. La juventud es el presente y el futuro. Les cuento de algunos jóvenes que conocí en distintos países de América Latina. Les cuento de Luna, por ejemplo. Luna tiene 24 años, usted es guatemalteca, se graduó de médica. La conocí en Guatemala y me explicó que ella y otros tres médicos jóvenes guatemaltecos van una semana por mes a aldeas en Guatemala donde no hay, no existe ninguna forma de atención médica. ellas van a velar por las mujeres embarazadas. No hay nadie allí, ni cerca de allí. Guatemala tiene un 48% de niños desnutridos y es un gran productor de alimentos. La desigualdad, la desigualdad en todos lados. Ellas van, me dice que van, una semana de viaje a aldeas donde no llega el carrocarril, ni el avión, ni hay carreteras. Van con mochilas al hombro llevando lo necesario para dar a luz o para velar por las mujeres indígenas embarazadas. y entrenan mujeres de la aldea que se llaman mujeres vigilantes para que puedan dar primeros auxilios en el embarazo y en el parto. Y Luna me cuenta, el otro día en nuestro último viaje llegamos a un lugar en el camino donde había una madre con siete niños y se acercó a nosotros y nos dijo estamos muertos de hambre. Llevamos la mochila para la semana que significa ir y volver de la aldea donde íbamos. No sacamos la mochila y le dimos todo. Nosotros podemos aguantar el hambre. Y yo, no. Les cuento de una pobre maestra en Paraguay. Hace poco hubo inundaciones en Paraguay. Se producen con frecuencia y desequilibrios climáticos. Este clima que está arruinando los intereses contaminantes del planeta que no aceptan lo que el Papa les dijo en su última encíclica. Salvemos el clima. El Papa dice allí también los que están sufriendo el desequilibrio climático son en primer lugar los pobres del mundo. Los pequeños campesinos, los pescadores, los que viven en zonas marginales urbanas. En Paraguay los pobres sufren las inundaciones en primer lugar. Entonces una escuela muy humilde. El río se desbordó y del otro lado del río había la mitad de los alumnos de la escuela. De este lado quedó la escuela con la otra mitad. La directora de la escuela, 26 años de edad, con la maestra, 23 años de edad, se mostraron en un poste para ir a enseñar a los chicos del otro lado en un bote corriendo los riesgos de la corriente. Son jóvenes. Les cuento de uno de los chicos que trabaja en un techo. Les cuento, estoy muy bien acompañado. Acá está Juan. Mejor acompañado no puedo estar. Uno de los chicos de un techo construyeron una vivienda de estas que construye un techo en las zonas de pobreza extrema de América Latina. Fue en Panamá y cuando terminaron de construir la vivienda la madre, la familia vivía sobre el barro y ellos construyeron una pequeña vivienda con techo, paredes, ventana y un piso de verdad. Cuando terminaron de construir la vivienda la madre se lanzó a llorar desconsoladamente. Entonces le preguntaron ¿Hicimos algo mal? ¿Cometimos algún error? ¿Le faltamos el respeto a alguien? ¿Les contestó? No. Nada de eso. Pero yo lloro porque es la primera vez en mi vida que tengo una ventana. Nunca vivía en un lugar con ventana. y termino les cuento de otro lugar donde construyó un techo un techo Cali, Calamia todas las organizaciones de este mundo en el que ha trabajado toda su vida Juan todas perecen que ustedes se integren las apoyen ayuden y esta organización insignia de padres del dolor que lo transformaron en solidaridad. Les cuento un joven construyeron una vivienda en un lugar muy pobre nuevamente en Guatemala y un joven les manda una carta y les dice esa carta me la hicieron llegar a mí yo soy el asesor principal voluntario de un techo les hicieron llegar a mí la carta decía lo siguiente yo tuve que abandonar la escuela para ir a trabajar porque no había otra manera que sobrevivieramos pero yo no me podía despertar a la mañana para ir a trabajar porque en la choza donde nosotros vivíamos cada vez que llovía el agua se filtraba a través del techo totalmente precario y mi mamá tosía y tosía y tosía se mojaba y tosía y tosía y tosía y yo no podía dormir cuando la escuchaba toser gracias a ustedes los voluntarios mi mamá dejó de toser porque tenemos un techo de verdad y se ha contado cuatro historias de jóvenes como ustedes tómenlas cambiemos el mundo podemos hacerlo hoy el 1% más rico del mundo tiene el 50% del Producto Bruto Mundial 86 personas tienen más que 3.600 millones de personas de menos recursos esto es generador de pobreza podemos cambiar pero no vamos a poder cambiar si no están ustedes tenemos muchas fortalezas para poder cambiar este mundo tenemos al Papa Francisco al frente tenemos el mensaje de la Biblia que dice que cada uno se tiene que ser responsable por nosotros y tenemos acá de la mano de estos padres fenomenales la solidaridad en pleno cambiemos el mundo quiero compartir con ustedes que hace nueve años en nuestro país desgraciadamente diario algo menos 12 muertes diarias en accidentes en un muerto 12 muertes diarias una estadística pero seguro que ahora ya no hay 12 y se discuten pero si sabemos que seguro hay 11 igual es tremendo pero que quiero compartirles que si ha bajado una muerte diaria con este movimiento genial increíble de vida de compromiso de familias y jóvenes significa que estamos en dos y ahora en once se han salvado una o tres mil vidas por esto y eso merece celebrar muchas gracias nos quedan muchas vidas por mirar todavía gracias gracias a ustedes a los papás a los mamás gracias